Y CECI En este webinar, en este Facebook Live, vamos a hablar hoy de la especialización en Mercadeo Estratégico y en Medios Digitales, un programa dirigido a todos ustedes, los apasionados del Marketing y la Tecnología. Con esta especialización, todos entrarán en la tendencia de los medios digitales, se podrán desarrollar estrategias de presencia de marca en canales digitales para cualquier tipo de organización. Tengo una invitada muy especial, en estos momentos me acompaña la coordinadora del programa, Carolina Zuluaga, quien nos hablará de toda esta especialización. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, Carolina, la primera pregunta es la pregunta del millón. ¿En qué consiste, de qué trata la especialización en Mercadeo y Medios Digitales? Perfecto. Es una especialización en la que podrás liderar un plan integral de mercadeo digital. Es un tema en el que, como decías ahora, necesariamente debemos estar. Entonces, aquí tú vas a aprender herramientas para saber en dónde debes estar, cuál es ese plan que debes tener. Después de que hagas el plan, implementarlo, hacerle mediciones y saber qué debes cambiar. Estamos preparados para que tú te enfrentes a montar toda tu campaña digital y para que tú simplemente lo puedas hacer realidad para las diferentes organizaciones o para tu marca como tal. ¿Por qué es importante, en estos momentos, hacer una especialización en Mercadeo Estratégico y Medios Digitales, Carolina? El mundo ha tenido diferentes cambios y estamos en este momento en la era digital. Las empresas que hoy en día no están en el entorno digital simplemente a largo plazo van a salir del mercado o van a dejar de ser visibles. Es por eso que es importante conocer sobre este tema. Cuando hablamos de que la especialización te prepara para esto, estamos hablando de que realmente necesitan personas que lo sepan hacer. Las empresas hoy pueden decir, bueno, lo vamos a empezar a hacer, pero si no tienen personas, estrategas que realmente sepan hacer una campaña, personas que además de eso sepan medir las implicaciones, saber en dónde deben estar y por qué deben estar en ese lugar y que puedan hacer cambios fácilmente con lo que está pasando en el entorno, entonces realmente no van a tener buenos resultados. Es por eso que gana importancia esta especialización, porque estas empresas que hoy necesitan estar en ese entorno digital, necesitan personas que lo sepan hacer. Y si no lo saben hacer, pues realmente no van a tener los resultados que están esperando a largo plazo. Hablando de las personas precisamente, ¿cuál es ese perfil, ese perfil que sale de la especialización? ¿Cómo impacta la sociedad? ¿Cómo lo conciben ustedes desde la especialización? La verdad es que va dirigido a cualquier profesión, ya no podemos decir es que solo para publicistas, solo para comunicadores, no. Tenemos diversidad de profesiones en las cohortes que ya tenemos. Tenemos ingenieros, tenemos comunicadores, publicistas, incluso abogados, porque como decíamos, es una necesidad del mundo, o sea, ya no es que deberíamos hacerlo, no, es que tenemos que hacerlo. Entonces, la diversidad es impresionante, es supremamente grande y no está alineada para diferentes profesiones o estandarizadas como tal. Definitivamente puedes proyectarte profesionalmente. ¿Y por qué? Porque hablábamos que como es una necesidad del mercado actual, como es una necesidad de las empresas como tal, pues ellas necesitan personas que lo sepan hacer. Y hoy tenemos personas que dicen, sí, yo lo hago y alzan la mano cantidades, pero no lo saben hacer profesionalmente porque no se están capacitando para eso. Hoy estamos liderando este proceso en la zona suroccidental porque no existe y estamos preparando a estas personas que quieren ir mucho más allá para que sepan hacer cambios reales en las organizaciones y cambiar realmente lo que las empresas están pensando. Este tema no es de resultados inmediatos, no es algo así como que, ah, sí, ya estoy en redes sociales o estoy en medios digitales y mañana voy a tener una fila afuera de mi puerta. No, pero sí necesitamos personas profesionales que lo hagan bien para que lleve a las organizaciones a que cumplan lo que están buscando. Entonces quiere decir, Carolina, que esta especialización le ofrece elementos a todos esos que están pensándose desde lo digital desde el primer momento. O sea, ustedes comienzan a trabajar con los saberes con los cuales llegan las personas interesadas y al mismo tiempo los potencian, si no estoy mal. Así es, nosotros trabajamos con una metodología activa. Las personas vienen preparadas para sus clases, pero adicionalmente a eso, todo el tiempo hacemos actividades prácticas que empiezan a aplicar desde el día uno, o sea, desde el día uno que comienzan con nosotros. Entonces no van a simplemente aprender con una clase magistral. La clase teórica, sentados, escuchando. No, que le dicen lo que tienen que hacer, porque créeme que yo pienso que la información está en los libros. Eso no te hace como profesional o como persona. Simplemente aquí lo que vas a hacer es que tú, desde la práctica, vas a empezar a aplicarlo, ya sea en la empresa donde trabajas o en tu marca personal, que es la que tú lo quieres lanzar o implementar al mercado. Ya entrándonos un poquitico en la especialización, Carolina, ¿por qué no nos cuentas sobre la malla curricular? Ya cuando ellos, los que están interesados y esos que ya están diciendo uy, yo quiero, me interesa, académicamente o curricularmente mejor, ¿con qué se van a encontrar? En el primer semestre vamos a ver todo lo que son estrategias de medios digitales. Necesitamos conocer estrategias, no necesitamos simplemente personas que lo hagan, sino que puedan montar toda la estrategia como tal, como te decía, que la puedan medir, que la puedan cambiar, y si hay que hacer cambios, lo hagan al tiempo. Después hablaremos de la importancia de la estrategia, después veremos lo que debemos saber de la marca relacionada con nuestros clientes y cómo esos clientes los debo conocer para entregarles lo que les debo entregar. Ahí hablamos también un poco de cómo empezar a agregarles valor y que ese contenido o ese content marketing, que es el que vamos a comenzar a hacer, a implementar para mi tipo de empresa, pues va a empezar a funcionar para mis redes sociales. Después de eso vamos a hablar de marca, porque es importante conocer lo que necesitamos de la marca como tal, y es mi marca, es que lo que hablamos aquí no es simplemente un concepto general de marca, sino cómo tú lo estructuras para tu empresa o para tu marca como tal. Y finalmente te vamos a entender que el contenido es el rey de los medios digitales. Después nos vamos a un segundo semestre en donde vamos a ver los diferentes canales digitales que existen, la importancia de conocerlos y entender que no debemos estar en todos, que debemos estar en los que sean simplemente viables para mi tipo de negocio. No simplemente en todos, ni por moda, ni porque así debe ser, no, lo que aplique para mi empresa. Después vamos a hablar un poco y aprender todo sobre e-commerce, porque también es muy importante si lo quieres tener. Vas a volverte también un duro en temas de publicidad y estructurarás tu plan de mercadeo estratégico digital, que claro está, lo has venido estructurando durante todo el semestre. No es algo nuevo, tú lo has venido aprendiendo durante los dos semestres para que al final tú salgas con tu plan de mercadeo digital. Bueno, a mí realmente me apasiona el tema, Carolina tengo que confesar, pero si desde tu experiencia es el impacto real, inmediato, ¿cómo transforman las organizaciones los que salen de la especialización? Ese impacto, ¿cómo se mide desde tu experiencia? Era un poco lo que hablábamos ahora. Las organizaciones no pueden pretender que mañana comenzamos una, todo un tema digital, toda una estrategia digital y que tengan resultados ya. Pero resulta que es que si no empiezan, pues no va a pasar nunca. Entonces sí necesitan estrategias capacitadas dentro de las empresas para que lo comiencen a hacer y para que lo hagan bien. Es así que si tú comienzas desde hoy, a mediano plazo vas a encontrar resultados. Pero para poder tener esos resultados tienes que tener personas capacitadas. Y esas personas capacitadas las estamos formando nosotros. ¿Y de qué resultados estamos hablando entonces? Cuando hacemos todo ese proceso, cuando el especialista hace la labor, hace la tarea y llega a posicionar la marca, ¿estamos hablando de que pueden duplicar sus ventas posiblemente? ¿Pueden potenciar su marca a un nivel superior? Casi lo que decíamos ahora y tiene todo sentido lo que tú estás diciendo. Primero, visibilidad. Necesitamos empresas visibles que poco a poco en ese mercadeo convencional ya han dejado de ser visibles. Y después, claro que sí, eso tiene que verse resultado en ventas y en números, porque si no, no tiene sentido. Pero eso entendido desde que va a ser a largo plazo. No es un resultado inmediato, no es un resultado de ya, pero si no empiezas, pues nunca lo vas a lograr. Y necesitan las organizaciones estar en esta nueva tendencia mundial. Ustedes que están interesados allá en esta nueva tendencia mundial, como lo dice Carolina, se estarán preguntando, bueno, yo quiero, ¿cómo hago? ¿Dónde me inscribo? ¿Cuáles serían esos requisitos que debe tener esos que están interesados en la especialización? Bueno, lo primero que debes saber es que debes tener al menos un año de experiencia. No te voy a decir o no te vamos a decir como universidad es que tienes que ya haber montado estrategias, es que ya tienes que haber montado anuncios, no. Simplemente que tengas experiencia comercial. Lo demás lo revisamos nosotros. Después de eso, debes ir a la página de la universidad, llenar tu formulario de inscripción, después de que llenas el formulario de inscripción, pagas un valor de inscripción, ingresas unos documentos que realmente son demasiado sencillos, después de que ingresas estos documentos, lo que haces es que te llamamos a una entrevista y después de que hacemos esa entrevista, que conocemos tus intereses, por qué quieres estar allí, entonces lo que vamos a hacer es que ya pasas un proceso de admisión y puedes realizar tu proceso de matrícula de la especialización. ¿Cuándo inician clases? ¿Cuándo comienza la cosa? ¿Cómo son los horarios? Comenzamos la segunda semana de julio. La verdad es que estamos en este momento ya con un grupo que hemos ido construyendo, entonces lo importante es como no tomarnos mucho tiempo porque, como te decía, es una especialización única en el suroccidente que todos la quieren tomar, entonces, bueno, ya comenzamos el primero de julio, pero ya tenemos incluso bastantes admitidos para crear nuestros primeros grupos. Bueno, nosotros te agradecemos, Carolina, que hayas estado aquí. Yo sé que hay muchos que están en estos momentos interesados, pero para esos que llegaron tardecito, contémosle así de manera contundente, ¿por qué estudiar la especialización? Realmente es una tendencia mundial, lo hemos hablado. Necesitamos que las empresas estén en este entorno digital, es una necesidad de ellas también, y si queremos que ellas lo hagan bien, pues nosotros debemos hacerlo bien, debemos ser estrategas responsables, no simplemente decir, lo sé hacer y lo hago y ya, no, debemos capacitarnos para hacerlo bien y para que simplemente, si yo lo hago bien, las empresas van a tener mejores resultados.